Optimizar los recursos y las actuaciones con personas migrantes y refugiadas es lo que persigue este proyecto que hoy vamos a presentar de la Universidad de Jaén. Para ello estamos con Beatriz Montes y María Aranda. Buenas tardes. ¿En qué diríais que consiste este proyecto, aparte de en lo que ya hemos comentado? Pues este proyecto surge de un proyecto anterior que ya trabajaba con violencia de proximidad y surge precisamente para optimizar, como tú bien has dicho, todos los recursos existentes y dar salida o encontrar algún tipo de solución para las necesidades y las dificultades más grandes que encuentran todos los colectivos que trabajan con estas víctimas, que son fundamentalmente mujeres migrantes y refugiadas, solicitantes de asilo, víctimas de violencia de género y así como menores, tanto niños como niñas. ¿Y desde cuándo se está trabajando? Es un proyecto que está en su fase inicial. Sí, empezó en agosto del 2019 y un proyecto bianual, con lo cual terminará en 2021 también a finales de agosto, a finales de julio. Y bueno, los ejes fundamentales son los que ha comentado mi compañera Beatriz y otro muy importante, además de establecer los nexos de unión y de intervención de las instituciones públicas y privadas implicadas, es también profesionalizar la figura de la mediación cultural, de la gente cultural, para la intervención con este colectivo. ¿Y cómo se puede profesionalizar esta figura? Pues para ello estamos, este proyecto tiene como distintas fases. Entonces, una de estas primeras, una de las cosas que hemos hecho una vez que hemos realizado el actual lanzamiento con todas las instituciones que trabajan en estos colectivos, con estas personas, tanto públicas como privadas, establece unos grupos de trabajo que se llaman grupos focales, para obtener una serie de información acerca de esas dificultades. Y de esa información concreta, van a salir una serie de contenidos sobre qué en concreto necesitan formarse estas personas que van a ser los mediadores culturales. Entonces, habrá un curso concretamente aquí en la Universidad de Jaén, acreditado por la Universidad, con esos contenidos comunes a los otros dos países con los que trabaja el proyecto, puesto que estamos siete socios, que son Italia y Grecia. Y de esos contenidos, de esa acreditación, saldrá un mediador o una mediadora cultural formada concretamente en estos contenidos. ¿Que ella puede explicar ya mejor? Nos contamos un poco los contenidos. Bueno, básicamente es un curso para formar a 30 profesionales que ya están, o bien de manera directa o indirecta, trabajando con este tipo de personas, pero no en concreto con mediación cultural. Y formarla, tanto en la en las habilidades, sobre todo habilidades y técnicas para trabajar situaciones muy complicadas. No es tanto el aspecto del idioma, sino conocer y servir de transición entre aquellas personas que llegan de países muy distintos a este, que sería el país que debería acogerlos con todo lo que implica esa palabra. Sobre todo cuestiones de situaciones muy difíciles, de violencia sexual, violencia de género, el trabajo con menores de edad, servir esto de conexión entre ellos con el país y las instituciones. En este punto hay como dos hitos más importantes. Uno es el tema de la credibilidad y la confianza que es capaz de generar esa persona a una persona que está especialmente vulnerable. Y la segunda cuestión es un tema de poder hacer una comparativa y saber de dónde viene esa persona con esa cultura, con esas creencias que piensa acerca de la policía o acerca de los castigos que va a recibir si habla de... Y lo que en realidad aquí existe. Pues claro, esa persona viene de una cultura y piensa que aquí le va a volver a pasar lo mismo. Entonces, esos son los dos aspectos como más pilares que se han encontrado cuando hablamos de la necesidad del medio de oro, del medio de oro cultural, hablando con las entidades públicas y privadas que comentábamos. ¿Y las entidades públicas y privadas se están volcando también en esta investigación? Sí, lo cierto es que en esta fase que estamos todavía muy inicial, que era escucharles, sentarlos todos juntos y con una metodología adecuada, pues ver cuáles son los subpuntos fuertes, su realidad, cuáles son las limitaciones que encuentran. Hemos encontrado una respuesta bastante importante y de un compromiso que vamos a ver. Mucha implicación. Vamos a intentar materializar esto a través de una serie de reuniones para fortalecer los nexos de unión entre las instituciones que quieran participar. Vamos a intentar como mínimo lograr 15 entre entidades públicas y privadas. Yo creo que incluso a lo mejor podemos un poquito más por la respuesta que hemos tenido. Y finalizar en una especie o en un intento al menos de protocolos de actuación común. Es decir, qué hacer, a quién llamar, a quién acudir y cómo hacerlo en los casos más difíciles sobre todo de violencia. Y dependiendo de la necesidad de los recursos que cada víctima necesite. Hay muchísimas instituciones, ya conocemos muchas de ellas, el Instituto de la Mujer, el Servicio de Atención a la Víctima, todas las unidades de violencia que existen en todas las fuerzas del Estado, en su delegación de gobierno, el Ayuntamiento, Petro Ante Sociales, Servicios Sociales, hay muchísimas. Y privadas también tenemos muchas. La Cruz Roja, Cáritas, todas las que nos podamos imaginar. Jaén Acoge, A6, muchísimas, A6 que trabaja con nosotros. Pero lo cierto y verdad es que algunas de ellas tienen una serie de personal concreto que se dedican a cosas concretas y demandan continuamente el necesitar una interrelación para cubrir otras necesidades. Que también tienen ese colectivo, que pueden ser necesidades laborales o necesidades, pues pueden ser cosas súper básicas. El otro día hablando con una persona nos decía, es que yo puedo necesitar en un momento determinado un audífono. O sea, cosas que a lo mejor no se nos ocurren, porque estamos pensando en vivienda, en comida, pero está el tema del idioma, que vienen sin saber hablar, o está el tema de los niños necesitan clases de apoyo para poder integrarse en los colegios, se necesitan muchísimas cosas diferentes. Entonces, en ese ámbito de cada una lo que ofrece y con quién tiene contacto, pues también es muy importante ofrecerle. Y por eso también yo creo que estaban especialmente muy interesados y muy implicados por una base de datos, un recorrido donde venga exactamente a quién recurrir en cada uno de los casos. De manera que se les saque más partido a esta optimización de recursos con la que empezabas tú hablando. Y desde esta base de datos se podría obtener todo este tipo de información. ¿Quiénes podrían tener acceso a ella? Pues en un principio está pensada para darla a las instituciones que van a participar en las siguientes reuniones. Pero también tenemos una parte muy importante de difusión y de transferencia de resultados. Entonces, en redes sociales, en la página web, toda la información que seamos capaces de recabar con el proyecto estará volcada para que sea de manera pública a toda la persona de libre acceso. Nuestro objetivo fundamentalmente es que esto salga bien. Entonces, no nos vamos a guardar los resultados porque no tendría sentido. En el panfletito este que llevas tú, pues tenemos las redes sociales, pues estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, en Facebook y en nuestra página web. Entonces, bueno, pues estamos desde aquí a todas las personas que estén interesadas, que tengan que ver con cualquier tipo de ámbito relacionado con esto, en educación, en personas que trabajen de manera privada, como trabajadoras sociales, psicólogos clínicos... Lo que sea que tenga que ver, pues que quieran ponerse en contacto con nosotros, que quieran acceder a este tipo de información, pueden localizarnos con facilidad y estaremos encantados de recibirles. Pues ya lo hemos oído, una investigación abierta a todas las sugerencias y también la información abierta a todo el mundo que quiera contribuir o quiera también informarse. ¡Gracias!